Metapan se aferra a su buen partido ante los árboles de la Alianza para conseguir este jueves su primera victoria en el Estadio Calero Suárez. Para ello tendrá que derrotar a un rival que viene de quitarle el invicto al cuadro de Jocoro en condición de visitante. Un equipo como digo muy en arriba de la zona oriental, por ahí vienen a sacar un resultado positivo contra Jocoro. Tuve la oportunidad de ver los goles que ellos hicieron de jugada estacionaria prácticamente. Tienen jugadores de mucha estatura que van bien arriba. Tenemos que saber contrarrestar eso. Sabemos que desconocemos que es un mar de a tres en casa, pero creo que la forma de juego y la que el profe quiere la estamos adaptando poco a poco. Creo que vamos lento pero seguro y sabemos que primero Dios, de a poco vamos a ir saliendo con la situación y creo que vamos a hallar nuestro fútbol y empezar a meter goles, cuidar nuestro cero y así también sumar puntos de a tres. Con respecto al equipo que empató el pasado sábado, el técnico de Metapan hará al menos dos modificaciones para enfrentar este jueves al equipo de Pasaquina. Ante la baja de Alex Mejía por sanción, Gerardo Guirola será el dueño de la banda izquierda del cuadro Calero. La otra variante que pretende el entrenador peruano será en el ataque donde podría darse el regreso del brasileño Tony de Sousa. No, la misma que se había dado anteriormente después del partido con Fir, porque jugó Guirola y no Chocho. Ahora en contrañanza jugó Chocho y no Guirola. Ahora regresa Guirola por Chocho, daba la expulsión, los de arriba están jugando los mismos. Por ahí podemos ver alguna variante para descansar un poquito a los que vienen jugando como titular, no por mal juego ni cosas por el estilo. Es una rotación nada más por desgaste que intentamos hacer con dos o tres jugadores. Los delanteros Lester Blanco y Ricardo Ulloa, además del uruguayo Paolo Suárez, entrenan desde la semana pasada con el cuadro Calero. Según el técnico Alberto Castillo, solo dos jugadores se quedarán en un equipo que busca reforzar la zona ofensiva para afrontar lo que resta de esta temporada. Los tres están entrenando a pedido de ellos, sin compromiso, y nada más. Ahí lo dejamos, ellos van a ver la evolución que ellos tienen, y si pidieron, bueno, se ha cedido a darles el espacio. Es probable que alguno pueda quedarse, pero de momento solo están trabajando. Sin la presencia de los jugadores de la selección nacional, Isidro Metapán concluyó su preparación con miras al partido adelantado de la jornada ocho ante el cuadro de Pasaquina. En este escenario deportivo, el equipo de Chochera Castillo no podrá contar con el defensa Alex Mejía, pero recupera el portero nacional, Luis Contreras. Con imágenes de David Salada informó para marcador final, Guillermo Estrada.